Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y vamos a presentar a nuestros dos invitados que se incorporan aquí a la mesa el señor José Carlos de los Riscos, buenas noches don José Carlos Buenas noches don Jesús, ¿cómo está usted? Pues bueno, hoy más contento que ayer Bueno, vamos a tener todos estos días plagados de noticias Sí, aparte, luego lo hablaremos porque me están comentando que puede que mañana haya problemas gastrointestinales en el Congreso de Diputados En fin, yo... ¿Te lo ha dicho el doctor? Yo estoy en consulta todos los días y veo muchísima virasis Vamos, puede haber una epidemia perfectamente Un poco de leche que esté en mal estado, una ensaladilla que no está en su punto y mañana siete diputados que están convalescientes Bueno, don Juan Carlos Mervejo, ¿qué les parece la idea? Buenas noches Que se tomen esos chocolate con churros que estén en mal estado y acabemos ya con esta pesadilla Bueno, hay otras formas que es cuando vayan por la calle con el coche o lo que sea les cortan el paso, no les dejan entrar al Congreso Pues sí, también, si la gente estuviera verdaderamente desbravecida, eso sería una fórmula, no dejarla entrar Pero bueno, ya veremos, mañana saldremos de dudas Pues amigos, vamos a continuar, vamos a continuar y vamos con esta noticia que esto es brutal Atención, porque ayer ya lo hablamos, pero hoy también, si el señor Marlaska, si lo que dice el Tribunal Supremo Sobre el señor Marlaska, es verdad, el señor Marlaska tiene que estar mañana mismo declarando Porque tenía que tener una querella como un piano por prevaricación Dice lo siguiente, el Supremo acredita la inquina de Marlaska a de los Cobos Dirigió arbitrariamente el veto a su ascenso El Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska fue quien propuso ante el Consejo de Ministros los nombres de los generales de la Guardia Civil que debían ascender en detrimento del Coronel 10 Pérez de los Cobos Y lo hizo asumiendo una tarea que no le era propia Ya que debió ser el Ministerio de Defensa quien realizarse la propuesta Y no solo como mera correa de distribución hacia el gobierno de lo que Marlaska había decidido Unos días antes sobre el de los Cobos Una colección de irregularidades y defectos de procedimiento Así resume el Supremo el expediente sobre el ascenso del Coronel de los Cobos Al que Marlaska arrinconó en varios procesos para elegir generales Retorciendo las normas y los usos habituales Y todo amigos y todo Porque el señor Pérez de los Cobos Se negó a incumplir la ley Como quería Marlaska Y es que ayer hablamos Que Marlaska El Supremo Dijo que Marlaska utilizaba Informes falsos Sin sellos de registro Con registro falso Para utilizar los contras de los Cobos Esto es el cómo Tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno Buenas noches don Roberto ¿Cómo está usted? Muy buenas noches Muy bien Estupendamente Ya le veo Don Roberto Estamos viendo Cómo Marlaska Pues ha hecho un presunto delito de prevaricación A toda la luz Lo está diciendo el Tribunal Supremo Utilizando informes falsos Con sellos falsos Para perjudicar a de los Cobos Que luego él Vulneró el procedimiento Para hacer los ascensos A general de la Guardia Civil Cuando lo tenía que haber hecho El Ministerio de Defensa En definitiva Este hombre Si hubiera un mínimo de justicia en España Mañana tenía que estar Caminito del Calameco Bueno Pero ya sabe usted Dice usted Si hubiera Si hubiera Pero no hay Vamos a ver El señor Marlaska La verdad Es que es Aparte De que yo lo definiría En tres palabras Es un sectario vengativo Con patas Es un personaje Verdaderamente Complejo Desde todos los puntos de vista Miren ustedes Para empezar ¿Qué está pasando? ¿Qué está la policía pasando por su casa? No lo sé No, nada Nada No creo que nada A ver si le va a detener Marlaska Porque se está volviendo Una sirena No, no, no creo Pero bueno Si me detiene Marlaska Ya me defenderé No se preocupe usted Eso no Sería la última De mis preocupaciones Bien El señor Marlaska Para empezar Para que sepa la gente Las cosas Tan estrambóticas Que tiene este señor Bueno Él realmente Se apellida Marlaska Con C Y se ha cambiado Al contrario Que Sus otras hermanas Se ha cambiado La C Por una K Eso ya Bueno Por otro lado Su padre Era policía municipal Pero por algún tipo De razones Mucha gente Decía de él Bueno Le decía Que su padre Que el padre Del señor Marlaska Era policía nacional Y fíjense ustedes Señores Policías nacionales Su jefe Detestaba tanto La policía nacional Que se ponía Como la niña Del exorcista Cuando le ponían Un crucifijo Cuando decían Que su padre Era policía nacional Que bueno Su padre Era policía Municipal Que es muy honrado Pero no tenía Por qué Ponerse como la niña Del exorcista Cuando hacía esto Luego A partir de aquí Ha tenido Una vida Que yo No la conozco A fondo Pero A grandes rasgos Él ha sido En teoría En teoría Un luchador Contra ETA Ha estado amenazado Por ETA Y luego después En algún momento Dado de su vida Ha pegado un giro De 280 grados Porque probablemente Políticamente Le convenía Y entonces Ha sido todo lo contrario Él fue El primero Uno de los primeros En liberar A 43 presos De ETA Lo que le enfrentó Totalmente Con la asociación De víctimas Del terrorismo Entonces Lo que es Un vengativo Tremendo El caso más conocido Es el caso De los Cobos Que como Como tú has dicho Pues le tiene Una inquina A este señor Por negarse Bueno Por cumplir Con su deber Y por ser Una persona De honor Que desde luego El señor Marlaska No lo es Es todo lo contrario Es todo lo contrario Está dispuesto A mentir A falsificar A cambiar Bueno Las ha hecho De todos los colores Pero bueno Como es un buen servidor Del sátrapa Guerra civilista Y traidor De la Moncloa La verdad Que al lado De las cosas Que ha hecho Y que piensa hacer El señor Sánchez Pues este Este parece Más bien Un monaguillo Pero verdaderamente Su comportamiento Con ETA De ser Un perseguidor De estar Digamos Amenazado por ETA A pegar un giro De 180 grados Y a ser Tremendamente Compensivo Con Bildu Etcétera Porque vamos a ver Señor Marlaska Usted sabe Que los de Bildu No es que sean Digamos La herencia de ETA No Es que son ETA Son los que a ustedes A ustedes le amenazaban Con matarle Y tuvo que salir Del país rascos Entonces Bueno Yo En este tema Concreto Ahora todo depende Un poco también De lo que diga Doña Margarita Robles Porque Doña Margarita Robles Puede hacer dos cosas Que ya veremos Lo que hace Puede De acuerdo Con la sentencia Del Tribunal Supremo Hacerle caso O pasársela Por el forro Como hacen Todos los ministros Empezando Por su presidente Con Con la legalidad Y Decir lo contrario Porque La Efectivamente Es el ministerio De defensa Quien tiene que proponer La terna Y tiene que proponer Quien es El número uno Quien es el número dos Y quien es el número tres De esa terna Naturalmente De los Cobos Está El número uno Con matrícula de honor Y premio extraordinario Porque tiene Un historial Verdaderamente De honradez De saber hacer Y de hacer su trabajo Como guardia civil Que honra A la guardia civil Y le honra a él Naturalmente Y nos honra A todos los españoles De que en la guardia civil Haya gente De este calibre Y que esté dispuesto A correr Los mayores peligros Como los ha estado corriendo Simplemente Por negarse A incumplir la ley Pero es que Este Le pide Que incumpla la ley Y se queda más ancho Que largo Y sobre todo No pasa nada Entonces Yo no sé aquí Lo que va a hacer El tribunal supremo Y lo que va a hacer Margarita Robles Porque imagínate Que Margarita Robles Vuelve Dice No, no Si la lista Que yo mandé Estaba bien hecha Y no había puesto Al señor de los Cobos Porque no me parecía Que tuviera méritos Suficientes Y se queda más ancha Que larga Entonces ¿Qué pasa? Que bueno Sería una burla Al tribunal supremo Sería una burla A la sentencia Que detalla Las trapacerías Increíbles De este ministro Que en cualquier Otro país En una democracia Vamos En un estado De derecho Porque este no lo es Esto es una oligarquía De partidos Que es una cosa Muy diferente En un estado De derecho Este tío Lo habrían cesado Y lo habrían procesado Y es lo que puedo Decir Del tema De todas maneras No ha sido No ha sido De los Cobos El único Ahora mismo Hay otra persona Que yo creo Que ha salido Hoy la noticia Concretamente El coronel Corvín El coronel Corvín Que son tres cuartas De lo mismo Y es que Este es un personaje Verdaderamente Verdaderamente Siniestro Donde los haya Que ha cambiado De bando Se ha cambiado De chaqueta Y bueno Porque pensaba Pensaba acertadamente Que eso le ayudaría A escalar puestos Pero es Un personaje Absolutamente Despreciable Y una vergüenza Para los españoles El tener A un ministro Como él Miren ustedes Nada más Una cosa La verdad Es que España Ha tenido Ahora mismo No lo sé Pero hace algunos Años que yo He conocido Algunos De los jefes De Bueno De las brigadas Maseñeras De la policía nacional Y de la guardia civil Teníamos La mejor policía Antiyihadista De Europa La mejor policía Antiyihadista ¿Por qué? Porque teníamos Una relación Con Marruecos Con La gendarmería De territorio Que es una policía De primer nivel Teníamos una relación Extraordinaria Mucho mejor Que los franceses Y nuestra gente Esta gente Que ya se han ido Jubilando algunos Y a otros Se han echado Ahora mismo La relación Con Marruecos No tiene nada Que ver Con la relación Que se tenía Antes de que llegara Marlaska Que la ha Hecho polvo La única cosa Que nos salva Es que a pesar De todo Hoy Marruecos Es un protectorado De los Estados Unidos Y no se puede Permitir Porque eso iría También Contra su gran protector Que son los Estados Unidos El apoyar al yihadismo Que si no Estábamos apañados Pues don Roberto Centeno Muchísimas gracias Por haber estado aquí En El Mundo del Rojo Reciba un gran abrazo Otro para Todos vosotros Pues Señor de los riscos El señor Marlaska Como decía Macarena Olona Se puede decir Que es un ministro indigno Porque es que Intentar que un Coronel De la Guardia Civil Incumpla una ley Cumpla directamente La ley Para darle una información Que no podía dársela Y como no lo hizo Directamente Ir a por él Esto Lógicamente Tendría que tener Unas responsabilidades penales Directamente Porque se llama Prevaricación Efectivamente Si realmente Al final Todo esto Se hace En manera continuada De manera Que es Una vez Y otra vez Y otra vez Yo creo que al final Se lo tiene que plantear La Asociación de la Guardia Civil Actuar Contra Quien dirige El propio ministerio Porque no siempre Va a estar ahí Es decir Estas inquinas personales Porque al final Cala en la sociedad De que son inquinas personales Están No se pueden aceptar Las fuerzas Y cuerpos De seguridad Del estado Son un pilar De nuestra sociedad Todos los necesitamos De vez en cuando Y todos Acudimos a ellos Para que defiendan La propia sociedad Son Un baluarte Independiente Que no tienen que estar Al servicio De ninguna clase política Y por lo tanto Hay que proteger A las fuerzas Y cuerpos de seguridad Sea la Guardia Civil O la Policía Nacional Que un político De la naturaleza Que sea Actúe De manera Incidiosa Contra Un miembro De las fuerzas Y cuerpos de seguridad De Estado No se puede permitir Y tiene que haber Una actuación O sea Directa Entonces Es inadmisible Es inadmisible En un sistema democrático O sea Ustedes se imaginan En el Reino Unido Que el Ministro del Interior Actúe directamente Contra O sea Contra Los agentes De Scotland Yard Que le diga Que vulnera la ley Le dicen que no Que no puede vulnera la ley Y a partir de entonces Tenga represaria En el Reino Unido El Ministro del Interior Estaría cesado O si no Habría dimitido Vamos Yo voy a cargar Contra el Tribunal Supremo ¿Por qué? Porque Vamos a ver Estamos Eso que ya ocurrió Hace mucho tiempo Y ya Creo que ya Lo restituyeron En el puesto Creo que ya está En tres cantos ¿No? No, no Lo está restituido En el puesto Porque era el Sí, el jefe De la comandancia De Madrid Claro Bueno, está ahí Pero vamos a ver El tema es que Si el Tribunal Supremo Ha visto Un delito De prevaricación Flagrante De una autoridad Del Estado Porque lo que ha sido Es decir Este hombre Le quiso Obligar A incumplir la ley El señor se negó Y luego Le destituyó Eso es una prevaricación Como una casa Por lo tanto El Tribunal Supremo En este caso Le ha condenado Restituirle Pero es que Lo que tiene que hacer El Tribunal Supremo Es aplicar la ley E inhabilitar A Marlaska Que puede hacerlo Puede inhabilitarlo Como cargo público ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no va más allá? Digo yo Porque el delito De prevaricación Si es grave Como es este caso Que yo creo que es grave Implica Implica Inhabilitación Implica Implica Inhabilitación Y condena penal Yo ahí ya no entro Pero la inhabilitación Seguro Que debería haberse incluido Y yo no la he visto En la sentencia Pues amigos Vamos a continuar Y vamos a continuar Con una noticia Que llamó muchísimo La atención Y que ahora Tema sin actualidad En su momento Dice Que el ABC Habla Que hay un complot De independentistas Y extrema izquierda Para derrocar Al rey Atención a esta noticia Que sacó en su momento El ABC Y que otros medios Como el plural Pues la replicaron Que ahora mismo Coge máxima actualidad ¿Por qué? Porque si esto Era lo que estaba ya Planeando La ultra izquierda Y los independentistas Ir poco a poco Haciendo acciones Para desgastar A su majestad del rey Y derrocarlo Ahora coge Más y más actualidad Cuando Mañana es la moción De vestidura Del señor Fijó Si no hay Pues sorpresas Pues el señor Fijó No va a salir Y entonces A partir de entonces Viene el papelón De Felipe VI Que es A ver Que lo que hace Ya sabemos Que Seguramente Tenga que tomar Una decisión Dentro del marco legal En cualquier caso Lógicamente Tiene que tomar Una decisión Para salvaguardar La nación Y sobre todo La monarquía Y ojo Porque si toma La decisión De meter a Pedro Sánchez Como nominado Pues esta noticia Se haría Directamente realidad Porque ese complot Para derrocar al rey Sería El siguiente paso Después de la amnistía Y después de abrir En canal España Porque directamente El poder De esos Que querían derrocar Al rey De ese complot Que hablaba En su momento A la OEC Tendrían el poder En sus manos Para tumbar A su majestad A su majestad De rey Señor Jara Bueno Es una diatriba Muy complicada Porque Lógicamente Vamos a ver Si su majestad Suponiendo que mañana El señor Núñez Feijón No sea presidente Del consejo de ministros Que Hasta el rabo Todo es toro Pues efectivamente Entraremos en la dinámica De volver A designar Un candidato Con los apoyos suficientes Entonces Su majestad Puede Designar o no A Pedro Sánchez Si no designa A Pedro Sánchez ¿Cuál es la tesitura? Porque claro Él no puede Volver a convocar A elecciones Hay un proceso automático De disolución De la cámara Sin determinada fecha No hay 60 días Tiene que pasar Correcto Entonces En ese Entonces Ahí puede haber Efectivamente Un vacío legal Donde Su majestad No No considero Que si a mí La tal Laura Borràs Me dice Voy a apoyar A Pedro Sánchez En una entrevista Que el jefe del estado Convoca A esta señora Se llama la notificación Feaciente Tiene que haber Constancia Los grupos parlamentarios Están obligados a pasar Y notificarle A quien van a apoyar Si eso no sucede Lógicamente Cabe la duda Razonable Sánchez No puede Autocar La más Es representante De esos grupos Y tampoco El rey Se tiene que dar Por aludido Por un tweet O por una entrevista Tienen que ir Ahí personalmente Eso es Digamos Una jugada jurídica Que puede utilizar Su majestad Si esa gente Como pasó No van Si deciden No ir Lógicamente Su apoyo O no Al candidato Sánchez Pérez Castejón Pues efectivamente Podría estar En entredicho Y eso Podría darle Digamos Una situación Donde el rey Lo dice Usted Es que Usted dice Que sí Pero a mí No me consta Entonces Esa situación Siendo delicada Podría dar Una cierta salida Hacer mucha conjetura Sobre el papel del rey Es comprometerlo a él Y por lo tanto A nuestra democracia Pero por ejemplo Si el rey Esto es una noticia Que ha salido pública La ha replicado el plural O sea Uso la ABC El rey sabe Ya de buena mano Que había un complot De la izquierda De la ultra izquierda Perdón Y de los independentistas Para derrocarlo Con acciones De desgaste constante Y lo hemos visto Durante estos cuatro años Que la han dejado Casi en un rincón Con desagravio Del señor Sánchez Día sí Día también Si el rey Sabe todo eso Sabe Que se va a vulnerar El artículo 2 De la constitución El artículo 14 De la constitución Hay el artículo 56 El 65 Y el 99 Que le da una serie De prerogativas Claro Es que directamente Si mete a Sánchez El complot este De la izquierda Y de los independentistas Se va a hacer realidad Porque él mismo Le va a dar La posibilidad De derrocarle Claro Ahí la cuestión Es que Pedro Sánchez Que aún sigue siendo Presidente del Consejo De Ministros En funciones Durante estos cinco años No ha derrocado Al rey Y esa es su mejor baza Para que el rey Pudiera volver A confiar en él Oye Y ya te he parado A Pablo Iglesias Que es tan comunista Como la Yolanda Sí, pero claro No tenía el tribunal Constitucional Claro Entonces Efectivamente El escenario Puede haber cambiado Pero Él puede decir Oye Yo ya Te he garantizado Mi Digamos Mi Lealtad A la institución Monárquica Como jefe del estado Porque lo he podido hacer Y no te he echado A los perros Majestad Pero si A ver Si el tribunal Constitucional Va a dar como buena Porque ya se reunió ayer Pumplido Con los magistrados Para engrasar Y para avalar Porque eso lo ha pedido Puigdemont Que hay que avalar La amnistía Va a dar por buena La amnistía Que es una aberración Jurídica Indiscutiblemente Si el tribunal Constitucional Pues no va a tardar Nada tampoco En dar por bueno Un referéndum Monarquía Sin monarquía ¿Por qué? Porque ese tribunal Es un tribunal Político Al servicio de Sánchez Y al igual que pasó En la Venezuela de Chávez Que lo primero que hizo Controlar el tribunal Constitucional Los fiscales Los medios de comunicación Yo creo que Tal como estás planteando Con muy buen criterio Una cosa que nos debería Preocupar a todos los españoles Es decir Y has planteado Más o menos En esa misma dirección Estamos asistiendo Desde hace un tiempo A un desgaste De las instituciones Sabemos que La jefatura del Estado Que recae en el Rey Es la institución principal De España Si atacan a la jefatura del Estado Al Rey Todos nos debemos Poner en alerta máxima Porque están dando Un salto Cualitativo Y ese desgaste Que puede sufrir España Puede ser Muy malo Todos estamos Percibiendo Que ese desgaste Va hacia un cambio De modelo De país Pero yo diría más Hacia un cambio De régimen Es preocupante Y nos deberíamos Todos preocupar Que la extrema izquierda Esté en esos postulados Lo ha estado siempre Hubo un tiempo En que la extrema izquierda Reconoció La figura del Rey Pero esta nueva extrema izquierda Ya no la reconoce Y entonces van a hacer Todo lo posible Para desgastarlo Porque la quiebra De la jefatura del Estado De la institución De la monarquía Supone Que sus intereses Los independentistas Se alcanzan Mucho más rápido Entonces Deberíamos estar Todos bastante preocupados Porque el desgaste De las instituciones Es rápido Y progresivo Y no solamente Estar alerta Y denunciarlo En un programa Como este Sino que la sociedad Se tiene que movilizar Pero la sociedad En todos los niveles O sea La sociedad civil La sociedad económica Yo Si fuese El IBEX 35 Me preocuparía ¿Cuál sería O sea Un cambio de régimen Habría problemas De inestabilidad financiera Problemas de inestabilidad Jurídica Ojo Que no estamos hablando De cosas Que son baladillas Yo creo Que nos deberíamos Poner Muy seriamente Y ponernos Frente A este A este tipo De ataques Porque A quien perjudican Es al Estado Y al conjunto De todos los españoles La monarquía Es el pilar principal Yo creo que es La clave de Boveda Su majestad El rey Es la clave de Boveda De nuestra democracia Si falta ahí Automáticamente El sistema Empieza a desmoronarse De forma Semi-automática Solo con Con un poco De impulso Yo sinceramente Estoy muy de acuerdo Con lo que Decía Don José Luis Realmente Es para preocuparse Y para que llenemos Las calles de españoles Cada vez Que nos vaya dando La gana Porque nos jugamos La vida Señor Bermejo ¿Cómo lo ve usted? Bueno Yo veo que mañana Vamos Puede ser Que el rey Salga presidente Y nunca se sabe Pueden pasar cosas Muy raras Muchas cosas raras Hemos visto ya Pero si no sale Entonces Empiezan los 60 días Eso no Famos Y entonces El rey Puede hacer Varias cosas Lo que no puede hacer Es el toto ¿Vale? Es que por ahí Hay que ser objetivos O sea Lo que no puede ser Es que salga el tonto Y que no proponga a nadie Eso no Eso no lo puede hacer Porque si hace eso Entonces Probablemente Pues haya Vamos Que se tendrá que ir a Cartagena Como le pasó a su abuelo Pero claro Puede hacer Porque eso es una dejación De funciones Como una casa En cualquiera de los dos casos Haga o no el tonto Estar en una posición Muy complicada No, no, no Que va Coño Él ha elegido estar ahí ¿Acaso le han puesto Una pistola en la cabeza? Y si no le gusta Que se vaya Pero puede hacer una cosa Déjeme concluir Puede hacer varias cosas La primera Que la más lógica Que hará Es Abre una ronda De consultas Y entonces Después de escuchar A los que vayan Porque no van a ir todos Entonces Le dará la oportunidad A Sánchez Que es el siguiente Y porque Sánchez Además le dirá Que él sí Que sí Que es majestad Que yo voy a conseguir Los apoyos Y el hombre Pues no tiene por qué Digamos Dudar de eso Pero imagínese usted Que Sánchez No consigue los apoyos Hombre Resulta que ¿Cómo se llama La presidenta ahora Del Congreso? Esta Almengol Almengol Convoca para No sé qué día de octubre Hay sesión de investidura Y los independistas Le dicen a Sánchez Que te den Imagínate que pasa eso Que puede pasar Puede pasar Entonces el rey Le quedan Pues Un mes largo ¿No? Para hacer algo Puede hacer otras cosas Pero es que en este mundo Hay que ser rompedor Cuando alguien quiere ser líder De algo De un país como España Y ganarse la confianza Tiene que hacer cosas rompedoras Y esto ya ha ocurrido En otros países De nuestro entorno En países civilizados Puede proponer Como candidato O candidata A una persona Que él quiera Que él considere A usted A usted A mí O incluso el mismo Se podría postular Para ser presidente Del gobierno Si quisiera Y que abdicara luego En su Hija ¿Eh? Con una regencia O lo que coño sea eso Ahí está la constitución Eso es ser un líder Eso es Coger el toro Por los cuernos Y someterles A los golfos Del PP Y del PSOE Para que digan ¿Quieren votar a alguien Realmente Íntegro Y que una A los españoles Y que saque adelante Todo esto Una persona Que no sea De ningún partido Un comisionero En Italia Varias veces Con Draghi Y todos estos ¿No? Y si el Congreso Tiene las narices De votar En contra De la investidura De alguien así Entonces Mi querido amigo Puede formar Un partido político Que en las elecciones De enero Arrasaría Él Arrasaría Y gobernaría El país Que es lo que A lo mejor Tendría que hacer Alguien que quiera Liderazgo Y dejaría A todos estos Golfos Del PP Y del PSOE A la altura Del Betún Es más Es que a lo mejor Hasta desaparecen Esos partidos Eso Eso es Ser rompedor A ver Usted me parece muy bien Pero ahora vamos a dar La siguiente postura Imagínese que Nombra a Pedro Sánchez Y directamente Pedro Sánchez Está liado Precisamente Con todos estos Que ya tenían Un complot Un plano organizado Para acabar Con su majestad El rey ¿Qué le costaría A Sánchez Que es capaz De imponer Una ley De amnistía Que a todas las luces Sea el santo institucional Decir Una ley O un referéndum O directamente Derogar La monarquía ¿Qué le costaría A Sánchez? Vamos a ver Don Jesús Ángel Eso es imposible Eso es metafísicamente Imposible Bueno Imposible era lo de la amnistía No, no, no Vamos a ver Hay cosas que son posibles La ley de amnistía Yo creo que es posible ¿Que es posible? Es posible que la hagan ¿Dónde? Aquí en España Si el tribunal Pero que es ilegal también Si el congreso De los diputados La aprueba Y luego hay un recurso De anticonstitucionalidad ¿No? O perdón De inconstitucionalidad Y no se acepta Entonces esa ley Va para adelante Lo otro que usted Me ha dicho es Derrocar al rey Cuidado 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 No se puede derrocar al rey El parlamento No puede derrocar al rey No hay forma posible La única forma posible De derrocar al rey Democráticamente Porque la otra Es coger los calas Nicos Y aquí todos A tiros Eso es otra historia Pero democráticamente La única que hay Es que el congreso Cambie la constitución Y someta A referéndum Si queremos ser Monarquía O república No hay otra Estamos en una ruptura Constitucional Y eso son dos tercios No, no Son dos tercios Del congreso Ahora mismo estamos En una ruptura Constitucional Directamente Pero eso es imposible Dos tercios del congreso Imposible Pero si hubiese de la ley Si se están saltando No solo dos tercios Sino disolución de cámaras Elecciones Otra vez dos tercios Y referéndum Sánchez aprueba Sánchez aprueba la amnistía Que ya ha vulnerado La legalidad vigente Diciendo directamente A los independentistas Que las leyes De desconexión Eran legales Que el referéndum Era ilegal Que la declaración De independencia Era ilegal Que la declaración Del rey Contra eso Era ilegal Ahora dicen Que es legal Con esa ley De amnistía O sea Directamente Ha deslegitimado A España Como nación Y como régimen democrático Eran legales Los atentados terroristas De ETA Las matanzas De los comunistas En la Checa Las torturas De los franquistas En la dirección General de Seguridad ¿Eso era legal En el 77? No era legal Es que veníamos De una dictadura Ahora estamos En una democracia ¿Y qué tiene que ver? Pues muchísimo Si estamos hablando De crímenes Estamos hablando De un estado de derecho Como ocho No ha matado a nadie Que yo sepa Pero ha dado un golpe de estado No, no Pero no ha matado a nadie ¿Y qué? Pero ha dado un golpe de estado Golpe de estado Perdón Perdón Golpe de estado ¿Cómo que no? Eso fue Bueno ¿Romper la legalidad vigente Es un golpe de estado? Eso es Incumplir la ley Pues ya está Un golpe de estado No hubo víctimas Ni nada Romper el régimen Ni nada que se le parezca ¿Y qué tiene que ver Que haya víctimas Para que sea un golpe de estado? Hombre Tejero tampoco mató a nadie Y un golpe de estado Al tribunal de la Haya A ver qué parece ¿Qué es un crimen de verdad? No, ¿qué es un crimen? Es que no es un tribunal de la Haya Las leyes españolas La rebelión Y la sedición Habla de golpe de estado Directamente La rebelión Habla de golpe de estado Pero hombre Los delitos Contra la humanidad ¿De qué estamos hablando? No soy jurista Pero fracturar un país No está contemplado Pues no, ya lo sé No está contemplado En nuestra constitución ¿Y la amnistía fiscal Está contemplada también? Tampoco está contemplada ¿Y qué pasó? Que haya existido Una amnistía fiscal Asidosa En una dirección Mal llamada Mal llamada No obstante Resituemos el tema Es decir Va a haber gobierno Con Pedro Sánchez Posiblemente sí Tratará incluso De sacar unos presupuestos En este año Para no tener que prorrogarlos Seguramente No va a llegar a tiempo Porque O sea Porque Sabe perfectamente Que tiene que ir al Congreso Luego tiene que ir al Senado En el Senado Se va a dilatar más de la cuenta No va a llegar a tiempo Y o sea Y vamos a seguir Con un desgaste Del sistema monárquico Y eso Lo que nos tenemos que plantear ¿Eso es bueno para España O es malo para España? Si o sea Si la gente Empieza a pensar Que o sea Que da igual Pues es que la gente Todavía no sabe A lo que se enfrenta Porque o sea Porque Todos estos países Que ya han sufrido Estos procesos No les ha ido mejor Separados Que juntos Tenemos el caso De Yugoslavia Pero tenemos otros casos También Más allá de los Urales Donde ha habido Pequeñas fragmentaciones Y algunas han terminado Muy mal Aquí España Ha tenido periodos En la historia Muy complicados Y no se ha roto nunca Yo no tengo ningún No me preocupa nada De verdad Bueno Estamos en otro tiempo Estamos en otro tiempo Pero la primera república Fue un desastre La primera república Fue un desastre Para el país Se quiso independizar Cartagena No, no Se independizó Cartagena se independizó Se quiso anexionar A Estados Unidos Tenía un barco Y tenía armada propia Cartagena Asaltó a Almería Un barco de dinero Por eso Conquistó Murcia Y asaltó a Almería Saqueó a Almería Y Valencia también Las cosas que decimos Como los comuneros Entonces es mejor Que no No hagamos esos cambios Que no sabemos Si es un salto al abismo O es un salto hacia la nada Pues amigos Mañana veremos Si esos seis diputados Pues tienen algún problema De estreñimiento De tripa Y no pueden ir a votar Diputados lógicamente Del PNV Del Partido Socialista A ver si pasa eso Vamos a cambiar de tema Porque atención En lo que ha pasado hoy Detenido un menor En Jerez De 14 años Con un cuchillo A profesores Y a alumnos Vamos a escuchar El portavoz De la Policía Nacional En Jerez de la Frontera Que nos va a explicar Esta noticia Escúchalo Todo está controlado Tranquilizar la ciudadanía Lo primero Y a todos los padres Y madres Que ya están recogiendo A sus hijos e hijas El relato de los hechos Es el siguiente 8.25 de la mañana Entra la primera llamada Al 0.91 Refiriendo que hay un joven Atacando al resto de compañeros Acaba hablar con la directora Y me dice que en menos de cuatro minutos Estaban aquí los compañeros Efectivamente han entrado Y han localizado En la segunda planta Al presunto autor de los hechos En su poder Dos armas blancas Presuntamente utilizadas Para agredir a tres profesores Y dos alumnos Todos ellos están ya siendo atendidos Por profesionales sanitarios La buena noticia es que Al parecer ahora Aunque tiene que confirmarlo el SAS Teníamos miedo Que una de las heridas Profesora pudiera perder un ojo Pero ahora mismo Parece que no va a ser así Presunto autor de los hechos Tiene 14 años Es imputable por la ley De responsabilidad penal del menor Está en estos momentos detenido En comisaría En el calabozo Específico que hay Pues amigos Una agresión En un colegio Al estilo Como Estados Unidos Aparecer era Una vendetta Del niño Según las últimas informaciones Tenemos al otro lado de Sky A don Alfredo Perdiguero Don Alfredo Buenas noches ¿Cómo está usted? Don Cristangel Buenas noches Sorprendido Una vez más Con las cosas que pasan En nuestro país Sí, claro Las cosas que pasan Y esto yo Que abre en canal Pues el debate De la ley del menor Porque claro Este niño Ha apuñalado A tres profesores Me parece A dos niños Que los podía haber matado Y ahora ¿Cuál va a ser La pena Que se ajuste A este tipo Delictivo? Usted ha dicho Que a contemplar O hablar De la ley del menor Y yo le añado Una vez más Y van Cientos mil Jesús Ángel Es decir Una ley del menor Del año 2000 En el cual Tiene 23 años Y que hemos demostrado Por pasiva Que un niño De 14 años Ahora No tiene nada que ver Con un niño De 14 años Hace 20 años Pero que Estos Voy a decir Puristas Autorinidados Progresistas No entienden Que hay que cambiar La ley Como usted dice En este caso El niño Pasó un incidente Con otro niño Ayer Sacó dos cuchillos Y ha atacado Discriminadamente A tres Como usted ha dicho A dos compañeros Y tres profesores Siendo detenido Por dos compañeros Mayores del colegio Pero es que Le voy a añadir más Jesús Ángel Para que ustedes Puedan debatirlo Sobre ello Hoy mismo En San Blas Una niña de 12 años Ha visto un vídeo De extrema violencia Atacada por otra niña De 12 años En el cual Los niños Alentaban Mátala Mátala Mientras lo grababan Y lo difundían Por las redes sociales Y los comiamos compañeros Una niña de 12 años Le hablo En el mendralejo Hemos Hace cuatro días Niños de 10 menores De 14 años Fueron los que hacían Fotografía de menores Con inteligencia artificial De niñas El fiscal La Fiscalía General del Estado Jesús Ángel Ha admitido Que Las agresiones sexuales Cometidas por menores Han sido 974 En el 2022 Y 1.973 causas Por abuso sexual Más que el año anterior Es decir ¿Qué está pasando Con nuestra juventud? ¿Qué está pasando Con nuestros niños? Alguien tiene que contemplar Que los niños No pueden quedar impunes Haciendo estas barbaridades Y como nadie Parece que les quiere educar Nadie quiere contemplar Porque parece que tienen derechos Pero no tienen obligaciones Peligroso programa Para nuestro futuro Jesús Ángel Ya que son los niños Hablo de 10, 12, 14 años En este caso Y usted dice que sea La niña de 12 años Hoy en San Blas Le alentaban los niños Violentamente Mátala, mátala Una niña de 12 A otra niña de 12 Así está Bueno, es que hemos visto también En este caso Así ha pasado hoy Pero hemos visto Tipos Por ejemplo Que han atropellado Han quemado a una niña Y no les ha pasado nada Con esta ley del menor Por lo tanto Esta ley del menor Tendría que ser Automáticamente cambiada Porque lo que está Demostrando Es que está generando Muchísima más violencia Muchísima más muerte Y muchísima más desgracia A la sociedad ¿Qué beneficio trae una ley Que no beneficia nada A la sociedad Sino todo lo contrario? Tiene usted Hace cuatro días Aquí en Madrid En el cual Un niño de 13 años Inimputable Apuñaló a otro de 16 A la salida del instituto Porque le miró malamente Decía que era una banda latina Y el otro de otra banda contraria Y al mirarle malamente Pues llegó Sacó una navaja Y se la clavó en la cabeza Lo que usted está diciendo José Ángel Mire Policialmente Es muy preocupante El ingreso de menores Se manda a latinas Porque hacen hechos delictivos Violentos Muy violentos Y nadie quiere contemplar El problema Porque parece que es que Igual les tachan de racista Y xenófobo Y le voy a decir José Ángel Fíjese usted Desde febrero de 2022 Si usted recuerda En el cual hubo un fin de semana Con ocho agresiones Y dos muertos Acometidos a machetazos Por banda latinas En un año La señora delegada del gobierno Que fue luego directora general De la Guardia Civil Durante un cuarto de hora Después de la acción policial Ese fin de semana Dijo que el lunes No había ningún problema Con banda latinas El jueves preparó un operativo De mil policías Con banda latinas Un año después Tuvo los redaños De decir En rueda de prensa Que gracias a la policía Habíamos detenido A más de mil ochocientos Componentes de banda latinas Habíamos incautado Más de mil armas A banda latinas Identificado a ciento sesenta y seis mil Componentes de banda latinas Relacionados con banda latinas Susángel Y lo único que hemos conseguido En este año Ha sido que cambien el nombre De banda latinas A bandas juveniles violentas Mire, si los políticos Están para mejorar Como usted dice la sociedad Están para cambiar El designio de esta sociedad Están para que tengamos Menos violencias en las calles Y son capaces de simplemente Habiendo detenido A más de mil ochocientos Componentes de bandas Con varios incidentes De muertos y agresiones Simplemente cambian el nombre Porque igual me califica Ante racista xenófobo O no es poco Lo que le estoy diciendo Sí, en definitiva Lo que estamos viendo Es lo que ha pasado hoy Es un caso más A sumar A lo que se pasa ya diariamente Como algo Que ni siquiera ya Es casi noticiable Porque se está convirtiendo En una normalidad Correcto Esa es la pena Que lo anormal Lo vamos normalidad Tenemos igualmente En el País Vasco Que ya dicen Que normalidad Cuando no se puede circular Por muchas calles Del País Vasco Lo tenemos igualmente En Cataluña Que no puede llevar Una bandera de España Es decir Lo anormal Lo están moviendo normal Con oscuros intereses políticos Esa es la pena Pero es que hablamos de jóvenes Hablamos de niños Hablamos de niños Que hasta 14 años Son inimputables Según la ley del menor Y hablamos de niños Una niña de 12 años Que ha arrastrado los pelos A otra niña de 12 años Y niños de 12 años Decían Mátala Mátala A voces Según se ve en el vídeo Un niño de 14 años Como usted dice Que le ha jorobado Otro niño Saca dos cuchillos De su casa Lo saca de la mochila Y apuñala a cinco personas Mire Jesús Ángel Yo creo que Como usted dice Esto es algo más Que una simple agresión Es una agresión más De muchas más que hay ¿Por qué motivo no hablan De las agresiones sexuales De manadas De menores? ¿Por qué motivo no hablan De las nacionalidades De las agresiones sexuales Que hacen en manada? ¿Por qué motivo no dicen O no estudian O no miran Por qué se producen Y quién las produce? Mire Jesús Ángel El problema no es que digan Vamos a acabar con estas No, no El problema es que hagan algo Para que realmente acaben con estas Mire Ayer conocimos la noticia Saltando un poco de menores A mayores De las 49 mujeres asesinadas 24 De los 25 24 son cometidas Por ciudadanos extranjeros Esto No lo quiere contemplar Y lo tapa el Ministerio de Igualdad Lo oculta el Ministerio de Igualdad Y hay que comparar Los datos con el INE Porque Igualdad Teniendo más presupuesto que nunca No es capaz de evitar No es una muerte Una muerte violenta de una mujer Sino que son 49 Las que van Las mismas casi que el año pasado ¿Dónde invierte Igualdad? ¿En qué invierte Igualdad? Cuando el 80% de estas mujeres Nunca han denunciado Violencia de género Pues Jesús Ángel Eso Como todo Le puedo decir que Policialmente es muy preocupante Pero a nosotros no nos preguntan Son tan sectarios Y tan radicales Que piensan Preguntan A quien ellos quieren Pero nunca a los profesionales Que realmente trabajamos día a día Con estos problemas Pues don Alfredo Perdiguero Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el Mundo al Rojo Reciba un gran abrazo Muchas gracias Buenas noches Y amigos Lógicamente Tenemos que acabar Con esa ley del menor Que solo está trayendo violencia Pero para acabar Por ejemplo Con las arrugas Ya tenemos la solución Que tenemos Colacel Las arrugas Confía en Colacel Antios Mucho más que colágeno De venta En tiendas especializadas O llamando al 91446000 O en Parafarmaciasmundonatural.es Y nos vamos a Publicidad amigos Y vamos a hablar Con Gabriel Araujo Atención Que nos trae Esta noticia Que nos habla De las causas Ocultas Del fallo De la web De interior En la noche Electoral ¿Cuáles son esas Causas ocultas? Nos lo va a explicar Nuestro perito informático Pero ojo Que también va a hablar De ese escrutinio Popular Que se está haciendo De ese escrutinio Que se tenía que haber hecho Según marca la Loret La suma De todas las actas Lo está haciendo La gente Y atención Que En Pontevedra Les han dado Todas las actas Menos las de Dos colegios electorales ¿Qué esconderán Esas actas? Y ojo Que en Sevilla Le han denegado Las actas ¿Por qué están Ocultando esas actas? Pues todo esto Si quieren saberlo Después de Publicidad Amigos Hotel Las Dunas Un lugar mágico En el corazón De la Costa del Sol En primera línea de mar Situado en un oasis De armonía Tranquilidad Enfocado en la salud Y bienestar De nuestros huéspedes Desconecta del estrés Y la monotonía Del día a día Estancias con programas Exclusivos Y personalizados De salud Rejuvenecimiento Y control del peso Elegancia Y bienestar Junto al mar Sin renunciar A la actividad Y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo De toda la Costa del Sol Full Seguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad Con el mundo al rojo Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado cansado Y con una copa de más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate A tu tienda Más cercana O visita Naturhaus.es Naturhaus Es el mejor Método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso Perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos Deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años De experiencia En nutrición Y dietética A través de la Un